Acaricia mi ensueño La vida, si tus ojos negros me quieren mirar Y si es mío el amparo de tu risa leve Que es como cantar, ella quieta mi herida Todo, todo se olvida El día que me quieras, la rosa que engalana Se vestirá de fiesta, con su mejor color Y al viento las campanas dirán que ya eres mía Y locas las fontanas, se contarán su amor La noche que me quieras, desde el azul del cielo Las estrellas celosas nos mirarán pasar Y un rayo misterioso hará nido en tu pelo Luciérnaga curiosa que era, que eres mi consuelo Oh, 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 oh La noche que me quieras Desde el azul del cielo Las estrellas celosas Nos mirarán pasar Y un rayo misterioso Hará nido en tu pelo Luciérna la curiosa Que verá que eres mi consuelo 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 Que verá que eres mi consuelo